¿Se acuerdan la historia que le contábamos la semana pasada? Cuando entran tres personas, tres delincuentes dispuestos a robarle. Y hay uno tercero, que es, por lo que contaba Nacho recién, el más violento aparentemente, el que le pide al pizero que se saque la alianza, él no puede sacársela, lo dispare y lo mata. Tres días después de ese crimen, nos enteramos y uno dice, bueno, qué bien, qué rápido la investigación, que había un detenido, un joven de 20 años, Nahuel, imágenes de la detención. Pero en las últimas horas nos enteramos, Leo, de que Nahuel no, o Nahuel era liberado. De que a Nahuel lo liberaron, lo liberaron anoche en realidad, porque lo detienen el martes, llegan a la casa del que tenían como acusado, allanan esa casa, la casa era la correcta, pero el detenido no, porque ahí como no lo encuentran, van a buscarlo a Nahuel, a donde Nahuel vive, que es otra casa. Pero fíjate qué cerca, no era Nahuel, pero al que están buscando es al hermano. Al que están buscando es al hermano de Nahuel, menor de edad. Nosotros estamos con Nahuel, Nahuel, gracias por haber venido. ¿Qué pasó con vos? En principio, ¿por qué te detuvieron a vos? Me gustaría que vos lo contaras, o por lo menos, ¿qué crees y qué te dijo la policía? ¿Qué te dijeron los investigadores? ¿Por qué te detuvieron a vos? Porque se confundieron con uno de los que entraron. Primero se confundieron con uno y después se confundieron con mi hermano. Pensaron que yo era mi hermano y después pensaron que yo era otro que estaba con él. Está bien. ¿Son parecidos vos y tu hermano? No, él es blanquito, es así moreno. Bien, tu hermano tiene 17 años. 17. ¿Vos tenés? 20. 20 años. El día de la detención van al lugar, van a la casa en la que vive tu hermano, efectivamente. ¿Fueron allí? Sí. Ahí no estaba tu hermano. No. Bueno, ¿por qué de ese lugar van a buscarte a vos, que no vivís ahí, que vos vivís en la casa de tu novia? Porque... ¿Quién les dio el dati? ¿Quién les dijo, no, no está acá, está en tal lugar? Creo que el novio de mi hija. Que no, y la abuela está en la casa de la novia, bueno, y llevarnos ahí y le dijo. ¿Vos de golpe te encontrás? Sí. ¿Viene la policía? Vos estabas yéndote... A trabajar. A irte a trabajar. Trabajás en una metalúrgica. ¿Te sorprende? ¿Qué te dicen en ese momento? ¿Por qué te detienen? Inmediatamente vos asociás... No, me preguntan, ¿quién es Nahuel? ¿Quién es Nahuel? Yo le digo, yo soy Nahuel, está detenido, me desposaron y me llevaron al móvil y nada más, y después yo me quedé ahí. Está bien. Ahí inmediatamente te dicen por qué. Yo le pregunto, ¿por qué? ¿Qué pasó? Salió mi suegra, salió mi suegro, y después se quedaron hablando con ellos, pero yo estaba en el móvil. Y después me enteré de lo que había pasado. Pero ellos tenían mal tu nombre. Ellos tenían el nombre de tu hermano y el tuyo juntos en la misma cédula. Ajá. Entonces, a vos inmediatamente te dicen que es por el crimen del Pizero. ¿Vos estabas al tanto de que habían matado...? Yo le pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué hizo mi hermano? Le digo, ¿qué? ¿No estás...? ¿No sabés lo que hizo? No, no tengo ni idea, no sé. Está bien. ¿Por qué ahí inmediatamente vos... Yo te voy a preguntar dos cosas. ¿Qué datos vos aportaste ahí para decir, yo ese día no estuve? Esa noche que mataron a esta persona, yo estaba en otro lugar. ¿Y por qué vos inmediatamente crees o das el nombre o pensás que es tu hermano el que está involucrado en esto? Porque mostraba un foto. ¿Mostraba un foto? Sí. ¿Y vos lo reconociste? Yo lo reconocí. ¿Fotos del momento en el cual entran a la pizzería y matan a esta persona? Sí. ¿Y en esa foto vos viste a tu hermano? Sí. ¿Qué pensaste en ese momento? Nada, no voy a creer. Cuando me dijeron que Cautín fue el que disparó, después me dijeron que no fue él, que fue otro. Te muestran la foto. Sí. Y vos decís, este es mi hermano. Me confund... No soy yo, este es mi hermano, dijiste. Pensaban que era yo. Sí. Y yo le dije, no, ese no soy yo, ese es mi hermano. Y después me confundieron con el otro, con el compañero. Ah, no, entonces este no soy vos, sos el otro. Leo, ¿qué día fue el crimen? El crimen fue el sábado en la madrugada, cierre del sábado en la pizzería, domingo en madrugada en realidad. Acuérdate que este rey delictivo arranca con los delincuentes robando un auto en la NUS, que después van a la pizzería y que ahí es donde cometen el crimen. Y es donde quedan filmados, quedan filmados en los 12 episodios. Sí, claro. Y también en la pizzería. La circunstancia en la que ellos se los confunden es que los delincuentes están tapados con gorras, con camperas, ¿sí? Están tapados en todo momento. Por eso se los confunden y hay un ida y vuelta. Ropa que encontraron en el allanamiento, porque la ropa de tu hermano la encuentran en el allanamiento. O sea, la ropa que está en los videos del momento del crimen está en los allanamientos, la encuentran en la casa de tu hermano. Sí. Ah, esa ropa está, digamos. ¿Y tu hermano dónde está? No, no sé. No me comunico con él hace mucho. No lo veo. No tengo mucha relación con él. ¿No tenés mucha relación? No, yo vivo hace dos años y cinco meses con mi novia. Lo veo poco. Leo, ¿a qué hora fue el crimen? El crimen fue el sábado a las 12.00.40 aproximadamente. Son los horarios que tienen registrados. Sí. Y son los horarios que también Nahuel, con su novia y los amigos, tienen registrados donde ellos estaban. Eso. ¿Dónde estaban vos, Nahuel? Yo estaba en Baúm, un restaurante ahí del Valle Iberlucía de la NUS. Yo estaba, por el día del amigo, estaba festejando con los tíos de mi novia. ¿Vos esto lo contaste? ¿Lo contaste en la declaración o se lo contaste a la policía? Sí. ¿Y frente a esto qué? ¿Cuál era la respuesta? No, me decían que hasta que no aparezca mi hermano yo me iba a quedar acá. Me iba a quedar. A ver, tenemos una foto, yo se la voy a pedir a la producción si la podemos poner. Es una foto que vos tenías con tu teléfono, vos aportaste. Más allá de la foto aportaste las conversaciones que tenías en ese momento. Si tenemos la foto, podemos verla. Es una foto que te muestra a vos o a parte de tu familia. Estas son las fotos del robo. Este es el momento del robo. Esta es la persona que vos reconoces en el robo y que le decís al fiscal, yo no soy. Sí. Es mi hermano. Esta es la foto. Esa es la foto. Pero hay fotos en las redes sociales que tienen que ver con la salida de ellos. Porque no solo las tienen en sus teléfonos. Sí. Esas fotos son prueba porque están en redes sociales. Están en redes. Ah, está bien. En las redes sociales figura que ese día, entre las nueve y pico de la noche y las tres y pico de la mañana, ustedes estuvieron en otro lugar. Sí. Por lo tanto, no hay forma de unirlos. Además de los datos de que a vos te detienen el martes. Recién el miércoles te hacen las pericias de las huellas. Sí. A la noche. El miércoles a la noche te hacen las pericias de las huellas. ¿Cuánto demora ese peritaje, Leo, normalmente? El peritaje demora 24 horas porque te liberan el jueves. Te liberan el jueves. O sea, lo que hacen ahí, Leo, perdóname, ¿no? Digamos para entenderlo, es... Le hacen las huellas de peritaje y contrastan esas huellas con las huellas que se encontraron en el mostrador de la pizzería. Sí. ¿No? Esas imágenes que quedan, esas huellas que quedan... Las huellas de las tres personas que entraron estaban en el mostrador. Ellos dejan huellas, los tres entran con las manos limpias, es decir, dejan huellas en el lugar. Y ninguna de esas huellas corresponde con las de Nahuel. Bueno, cuando la investigación dice las huellas de este hombre que tenemos detenido hace tres días no tienen nada que ver o no contrastan o no son compatibles con las que encontramos en el mostrador, ahí es donde lo liberan a él. Ahí minutos después o más tarde, el jueves. Juego de la noche. Van, ¿qué te dicen a vos? No, lo han agarrado cosas a la tránsito. Ah, sí. Sí. Está bien. La previa, porque uno a veces, yo lo charlamos en la previa, ¿no? Con él y con Leo. Digo, ¿qué pasa por la cabeza de una persona que sabe que está injustamente en ese lugar detenido y que no sabe hasta cuándo? Porque vos no sabías hasta cuándo, Nahuel. ¿Qué era lo que te decían en ese momento? Nada, yo le decía que no era yo, pero ellos no me querían. Ellos me querían meter, no a mí, a alguien. ¿En algún momento te dijeron, hasta que no encontremos a alguno de los otros o a alguna otra persona, vos vas a estar acá? Sí. ¿Y cuánto tiempo podías estar así? Me dijeron, para hacer todo este proceso, un mes. Y después de ahí, el fiscal, el juega, va a decir lo que hace con vos. Pero un mes te vas a quedar, me dijeron. Claramente sí, ya está liberado, es porque la justicia determinó efectivamente quién no tiene participación. Ahora, mientras tanto, ¿cuánta gente podía dar fe de que efectivamente vos en el momento del crimen no estabas ahí? Tu novia, los padres de tu novia. Sí, los tíos. Los tíos. Mucha persona. Mis amigos, habían conversaciones que yo dije que no iba a ir porque salía con los tíos de mi novia, ya arreglé. ¿Tuviste miedo mientras estuviste detenido? No. Yo estaba tranquilo. ¿Por qué no pasaste bien? No, obvio, no. No, nada lindo. ¿Y qué piensas de que tu hermano, tu hermanito, tiene 17 años, esté involucrado en esto y cuando lo agarres se puede pasar la vida preso? ¿Qué pensás de eso? No, no me gusta nada. Porque es mi hermano. ¿Sabías que andaba con juntas complicadas? Sabía que era, era terrible, era... pero no sabía que hacía esas cosas, esas cosas, así. Dos antecedentes tenías, sabías vos. Sí, 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 pero antecedentes... Un encubrimiento y otro robo en moto. Sí, un moto que se habían equivocado, creo. Que era... la moto era de la mío y le dijeron, esa moto estaba robando. Y lo soltaban porque no, al final no era él. Leo, ¿es un retroceso en la investigación esto? No es un retroceso en la investigación en principio porque lo que logran con esto es identificar a los asesinos, es identificar a los delincuentes. Lo cierto es que hoy los asesinos están prófugos todavía. Por eso la familia va a marchar, por eso la familia sigue pidiendo justicia. Yo no sé si, Nahuel, llegaste a escuchar lo que dice la esposa del pizzero. No, no vi nada yo. ¿Y te gustaría hablar con ella? Decirle, mire, a mí me detuvieron y no tengo nada que ver. ¿Qué le dirías a una mujer a la que le mataron al marido en un medio de un robo? Y encima te detiene a vos creyendo que sos el asesino. ¿Qué le puedo decir? Ella tampoco, no va a querer... Bueno, sobre todo sabiendo que uno de los principales acusados responsables es tu hermano, ¿no? Sí. ¿Le recomendarías a tu hermano que se entregue y que se haga cargo de lo que hizo? Si yo hablaría con él, le diría eso, sí. ¿Te pidieron que vos entregaras alguna información respecto a dónde pensás que podría estar tu hermano? Sí, sí, pero yo no sabía más de mi casa. ¿Y casas o direcciones de los otros que estuvieron con él? ¿Sabés dónde viven? Sí, sé dónde viven, pero... Pero no, no, allanaron la casa y no estaban ahí. Claro, hasta acá no encontraron a nadie. Hay una fuerte sospecha de que uno de los acusados se escapó segundos antes de que llegara la policía. Eso todavía es parte de la investigación. Son pequeños datos que trascendieron en el medio de todo esto, porque también es una sorpresa cuando lo detienen a Nahuel, lo detienen convencidos, porque van a buscarlo con el nombre de Nahuel hasta en la cédula de aprehensión. Acá lo tenemos. Lo tenemos, es decir, iban con dos nombres cambiados. En realidad dos nombres en la cédula que era una mezcla del nombre del hermano y el nombre de Nahuel. No, y después, en la lista estaba... Cuando a mí me llevaron a hablar, decían, él es el que mató, él es el asesino. No, estaba nada más mi nombre, no estaba ningún otro, yo nada más. Y no decía Cristian Nahuel, decía Nahuel Ignacio Rodríguez, mi nombre. Ahora, los cómplices de tu hermano, los que estaban con tu hermano esa noche, son mayores. Sí. Es decir, tu hermano cayó en Nahuel. Pero no los conozco, los conozco. Nahuel, gracias por estar acá con nosotros y aportar tu testimonio. Gracias. Ojalá tu vida se normalice pronto. Sí, sí. Leo, gracias. Gracias. Seguimos, tenemos más.